Para ampliar detalles de la decisión de la Universidad Central sobre la tesis de la Fiscal General, nos acompaña el rector de esa institución educativa, Fernando Sempertegui. Bienvenido, doctor. De forma contundente, ¿qué hizo pesar la balanza a favor de Diana Salazar en este caso? Muchas gracias. Una comisión designada para estudiar el pedido de este colectivo se tomó el tiempo necesario para un examen escrupuloso de dos aspectos. Primero, el proceso de elaboración de la tesis y la tesis misma. Hay que subrayar que se trata de una tesis de tercer nivel, realizada no por la Fiscal General del Estado, sino por la ex estudiante Lady Diana Salazar Méndez, graduada en el año 2006. De manera que lo que se estableció es que la elaboración de la tesis siguió el rigor del reglamento correspondiente, pero me corresponde enfatizar que el proceso de elaboración de la tesis de tercer nivel forma parte del proceso formativo del estudiante. Ahora, doctor, antes de pasar al tema justamente de las observaciones, cuéntenos primero detalles de esta investigación. Por ejemplo, ¿cuántas personas estuvieron a cargo de revisar la tesis de la fiscal? Tres comisionados designados por el Consejo Directivo de Jurisprudencia, pero todos los miembros del Consejo Universitario también estudiaron exhaustivamente el texto de la tesis. De manera que el comunicado, la resolución de ayer, es el resultado de una aproximación rigurosa al pedido de este colectivo desde esas dos perspectivas, el proceso de elaboración y la tesis misma. Se demoraron, doctor, 30 días, un mes. ¿Por qué ese tiempo? ¿Por qué se tomaron ese tiempo para esta investigación? Porque había que hacer un trabajo con seriedad. Era preciso responder a la sociedad con un documento que revele cómo la Universidad Central asumió el desafío que plantearon estos señores del llamado Colectivo de Acción Popular. ¿Y cuál fue el procedimiento, doctor, que se aplicó? Por ejemplo, ¿cómo tomaron ustedes la decisión? ¿Fue por votación, por unanimidad? ¿Cómo se desarrolló ese aspecto? Por unanimidad. El Consejo Universitario se pronunció por unanimidad para aprobar el comunicado que salió publicado en la noche de ayer. ¿Y cuántos votos obtuvieron entonces? Están presentes 39 miembros del Consejo Universitario. Ahora, volviendo al tema de las observaciones, ¿a qué se refiere, doctor, específicamente con impericia en la tesis de Diana Salazar? Parte de las observaciones que ustedes han planteado en el comunicado. Que el manejo de la técnica para hacer las citas que se relacionan con los autores consultados pues es propio de una alumna que estaba en proceso de aprendizaje. La técnica de citación no es fácil. Déjenme compartir una incidencia muy rápida. Mi primer trabajo científico que envía a Europa, yo ya graduado, recibió 15 páginas de observaciones de los revisores y la mayoría de las observaciones se relacionaba con las citas bibliográficas. De manera que incluso en cursos de posgrado hay un seminario dedicado a enseñar cómo deben hacerse las citas bibliográficas. ¿Basado entonces, doctor, en ese argumento, se podría decir que fue un error de forma? ¿Por eso es el término que se utiliza de impericia? Por supuesto, la alumna no dominaba la técnica de citación y por lo tanto cometió errores en la técnica. Pero los autores consultados, todos de alguna manera están referidos en el texto. Y en ese momento, hablamos del año 2005, 2006, no pudieron revisar ese detalle y que eso se pueda modificar al momento de presentar la tesis. Y es que eso dependía primero del director de la tesis, que aprobó el documento, luego de los que leyeron la tesis, que también calificaron, y por último, de aquellos que evaluaron la defensa oral. ¿Y cuál es la diferencia entre impericia y plagio en una tesis? No, pues plagio es que hay ausencia total de citas bibliográficas con relación a segmentos de la tesis. En este caso, los autores están citados de alguna manera a lo largo de la tesis. Ustedes precisan que la tesis de la fiscal del año 2005 cumple, doctor, con los requisitos del reglamento de grado del año 1974. ¿Una tesis de grado actualmente en la Universidad Central se califica o es válida bajo esa misma normativa todavía? Bueno, en la actualidad se aplican los softwares para controlar la similitud de los textos. Y se le puede advertir al estudiante que tiene que corregir e incorporar más citas bibliográficas. Un detalle adicional. Hemos revisado la tesis de manera exhaustiva y hemos encontrado que la tesis propiamente, el núcleo duro de ese documento, está en el capítulo 6. Es el capítulo mejor logrado de la tesis, bien fundamentado, con citas bibliográficas bien referenciadas, que discute la norma jurídica de tipificación del coyoterismo en ese año. Y lo que sostiene esa tesis de la fiscal actual, en ese entonces estudiante, es que esa tipificación era insuficiente para proteger a las personas y propone una reforma. Por lo tanto, el capítulo 6 tiene originalidad en el campo del derecho. Eso es importante destacar en el conjunto de la tesis que ha sido motivo de control. Ahora, doctor, usted no ha modificado entonces este reglamento de tesis de grado hace casi 50 años, prácticamente. Bueno, no, no. Hemos incorporado esta contrastación mediante los softwares disponibles. Pero el reglamento como tal se mantiene. Mantenemos la defensa oral y hemos también cambiado un aspecto que era una exigencia de esa época. La exigencia de esa época era que el estudiante de tercer nivel presente un documento de al menos 100 páginas. ¿De dónde se sacó 100 páginas? Si solo el capítulo 6, que es suficiente como una tesis, tiene 25 páginas. ¿Significa entonces que para usted este caso ya está cerrado completamente? En la Universidad Central está cerrado. Agradecemos al doctor Fernando Sempertegui por habernos acompañado y precisarnos detalles de la investigación que ha dicho se ha demorado aproximadamente un mes sobre esta denuncia que presentó un colectivo jurídico de un supuesto plagio de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, que fue alumna de la Universidad Central del Ecuador.